David Feitelson sonroja a Galilea Montijo tras exponer su pasado con Cuauhtémoc Blanco, no te correspondía. Tras su inesperada salida de ESPN, David Feitelson asistió como invitado especial al programa Hoy, para promocionar su ingreso a Televisa Univision como comentarista deportivo de Tudene. Como era de esperarse, los conductores aprovecharon la ocasión para confrontar al periodista sobre los ácidos comentarios que ha lanzado en contra del Club de Fútbol América durante toda su carrera y él respondió con una anécdota que sonrojó a Galilea Montijo. Todo comenzó cuando David Feitelson se sinceró sobre cómo fue el recibimiento en Tudene, en la polémica aún no tiene roces diferentes, en algún momento con Enrique Bermúdez. Fue en ese momento cuando Galilea Montijo intervino, para explicar que en muchas ocasiones esos comentarios son una especie de tiradera provocada por la pasión del fútbol y David Feitelson concordó, pero antes de continuar con la entrevista, tomó un espacio para contar cómo fueron sus primeras interacciones con la conductora. Mientras David Feitelson recordaba las porras que aficionados solían lanzar en honor a Galilea Montijo, cuando era novia de Cuauhtémoc Blanco exjugador de fútbol, la presentadora Tapatía se cubrió el rostro con su sudadera. Es que imagínate todo el estadio de repente volteaba a donde yo estaba y me empezaba a decir, Galilea, Galilea y yo brincaba, porque se escuchaba muy padre la porra porque está padre, dijo. A lo que Feitelson agregó ya lo demás no te correspondía a ti, ya lo demás era para cierto jugador del América, pero era emocionante. Me acuerdo en Veracruz, empezaba el estadio, Galilea, Galilea y qué onda. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.